El BOE publica la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro informativo Más Noticias en Más TV Huelva. En esta noche de miércoles, día 20 de abril, además de este primer titular, tenemos otras noticias que contarles. El CES abordará cuestiones que redunden en el bienestar de la provincia, como el reto demográfico, el agua o la industria. El precio de la luz se desploma este miércoles un 24%, con 85,19 euros el megavatio hora. El Ayuntamiento de Aroche trabaja en la tercera fase de obras en la calle Postigo. Corte Concepción celebra su decimosegunda Feria del Libro. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la modificación del decreto por el que se pone fin a la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, a partir de este miércoles, excepto en algunos ámbitos, después de que así haya sido aprobado en el último Consejo de Ministros. El uso de la mascarilla ya no será obligatorio en interiores en nuestro país a partir de hoy. Aún así, se establecen algunos supuestos en los que deben seguir utilizándose. De este modo, los usuarios de los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable, y en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros, deberán continuar llevando mascarillas. Asimismo, seguirán siendo obligatorias en los espacios cerrados de buques y embarcaciones, en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros. En los centros sociosanitarios, los trabajadores y los visitantes tendrán que llevar mascarilla cuando estén en zonas compartidas. En el entorno laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas, según recoge el BOE. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse. Las autoridades sanitarias aconsejan un uso responsable de la mascarilla a las personas más vulnerables en los espacios cerrados de uso público, en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, así como en los eventos multitudinarios. Tanto el presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, como la diputada de Presidencia, Belén Castillo, coinciden al señalar que este órgano debe ofrecer soluciones a los problemas de la ciudadanía. El presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva ha asegurado hoy, en el primer pleno tras el constituyente, que el Consejo abordará a lo largo del año cuestiones que redunden en el bienestar de la provincia. El reto demográfico, el agua o la industria serán algunos de esos asuntos que se tratarán a lo largo de los próximos meses. En sesión plenaria, el CES ha aprobado, entre otras cuestiones, el dictamen del análisis de la coyuntura del mercado de trabajo de la provincia de Huelva durante 2021, así como se ha solicitado la elaboración de un informe sobre el túnel de San Silvestre. Fundamentalmente la memoria del CES del año anterior, pero lo más importante que yo creo, aparte del anuario del mercado de trabajo, es trazar el camino que vamos a seguir a partir de ahora durante este año. El CES de hoy, el pleno, va a ver qué líneas fundamentales, tanto de estudios como de informes, vamos a realizar en consenso, por supuesto, con la Diputación de Huelva. Son trabajos, fundamentalmente, que hemos detectado a partir de las comisiones de trabajo, la comisión permanente y las comisiones económicas y sociales. Cuestiones como el reto demográfico, el agua, la industria o la minería serán abordadas en los próximos meses por este órgano consultivo que está integrado por agentes sociales y económicos, representantes de las administraciones públicas y los grupos políticos que integran el pleno de la Diputación de Huelva y una amplia representación de la sociedad onubense. Hay grandes líneas de trabajo en el aspecto, digamos, económico o social. El tema de la repoblación o reto demográfico puede constituirse en una jornada importante, incluso a nivel nacional o internacional. Ver como un problema que está prácticamente en grandes áreas de España y también de zonas montañosas, pues en un momento determinado, cómo se puede abordar. Por su parte, la diputada de Presidencia y en representación de la Diputación de Huelva ha señalado que la nueva etapa del CES debe estar marcada por la colaboración de todos los entes que forman parte del mismo. La importancia que tiene el tejido social y el tejido económico para la provincia, para la prosperidad de la provincia, es algo que nos preocupa a todos. Por lo tanto, ya os digo, quizás la palabra colaboración, el trabajar unido, es lo que va a marcar estas nuevas líneas del CES y trabajar sobre todo por los principios básicos de la provincia. Castillo ha reiterado que el CES está para dar soluciones, estudiar las situaciones que se dan en los diferentes rincones de la provincia y poner sobre la mesa los problemas y las soluciones a ellos. Lo que queremos con el CES es acercar aún más esos términos que a veces son tan desconocidos para la ciudadanía y que son términos económicos, que a veces no se entiende, pues acercarlos también a la ciudadanía, que sean legibles, que sean comprensibles y poderles ofrecer esos mecanismos para que se puedan solucionar sus problemas. Vuelvo a decir, cuando hablamos de reto demográfico, quizás es un concepto muy abstracto para mucha gente. Cuando hablamos y nos venimos al territorio y hablamos de pueblos que se están quedando sin personas, pueblos pequeñitos, que porque no tienen esas facilidades de trabajo, de cultura, de facilidad de hábitat, se están quedando despoblados. Cuando hablamos de exclusión financiera y de lo que hablamos realmente es que cada vez hay menos cajeros y menos entidades bancarias en los pueblos pequeñitos y en determinadas zonas de la provincia. Cuando hablamos de agricultura, de minería y vemos los problemas reales, temas de transporte, todo eso es lo que al final quiere escuchar la ciudadanía, las soluciones y creemos que el CES está para eso. El Pleno también ha aprobado el dictamen del análisis de la coyuntura del mercado de trabajo de la provincia de Huelva durante 2021, que considera que el mercado laboral de la provincia ha dado muestras de cierto dinamismo y recuperación. El año 2021 se ha significado por ser un mal año para las mujeres y para las personas paradas de larga duración, quienes ven incrementada su tasa de paro en un 6,89%. Igualmente, y según esta propuesta, los peores datos de empleo se repiten en las comarcas de la cuenca minera, el Andévalo y la Sierra. El precio medio de la electricidad en el mercado más ahorita se desploma este miércoles un 24% con respecto al día de ayer, retomando así las bajadas para caer por debajo de los 90 euros por megavatio hora y marcar un nuevo mínimo anual. El precio medio de la luz para este miércoles se sitúa en los 85,19 euros el megavatio hora, su nivel más bajo desde el pasado 31 de octubre, tras abaratarse casi 27 euros con respecto a los de ayer. El precio máximo de la luz para este 20 de abril se ha dado entre las 9 de la mañana y las 10, con 148 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo será de 6 euros el megavatio hora y se registra entre las 5 y las 6 de la tarde. Este abaratamiento en el precio del mercado más ahorita en la última semana, donde se han registrado los valores más bajos en lo que va de 2022, coincide con un alivio en el precio del gas natural y una mayor contribución de las energías renovables en la generación. La calle Postigo de Aroche está pasando por unos trabajos de saneamiento y reempedrado a través de una actuación íntegra que se encuentra en su tercera fase. Son muchos los trabajos de mejora en el viario público que el ayuntamiento de Aroche está cometiendo en esta anualidad. Uno de ellos se está concentrando en los últimos días en la calle Postigo de la localidad, una vía larga donde hay que trabajar en el pavimento y empedrado tras su saneamiento. Una obra por tanto importante de envergadura en una calle muy transitada de Aroche, con mucho tráfico, muy comercial, muy céntrica también y por tanto es una obra ambiciosa, una obra importante dentro del conjunto de las que hacemos en las calles. Estos trabajos que se ejecutarán en un plazo aproximado de dos meses cuentan con un presupuesto que ronda los 30.000 euros. Estamos aproximadamente en una cuarta parte del volumen total de lo que es el PFA de Aroche, algo más quizás, estamos en torno a 300.000 euros de presupuesto y estas actuaciones en concreto, bueno, no es de las mayores, pero sí es una actuación que perfectamente está en torno a los 30.000 euros. Tiene un importante volumen de mano de obra, estamos trabajando normalmente casi siempre con un oficial y un par de peones de manera continua y, bueno, y en función de eso también y de la climatología y demás, pues aproximadamente en torno a un par de meses de ejecución aproximadamente. Después ya el empedrado, lógicamente, tiene mucha más mano de obra y cambia un poquito la composición del trabajo. Después en materiales, pues lógicamente también es una obra que tiene sus complicaciones, tenemos el apoyo de la empresa pública de MAD, de Giasa, que nos aporta todo el material que se refiere al tema del ciclo del agua, por tanto, como digo, es una de las obras más importantes en este caso de la actuación de este año. Uno de los trabajos más importantes es el empedrado posterior de cada calle en la que se trabaja en Aroche, ya que forma parte del conjunto patrimonial del municipio. El conjunto histórico de Aroche es BIC, es bien de interés cultural, está protegido, por tanto, el empedrado forma es una parte muy importante, es una parte esencial de ese BIC. Lo que sí tratamos es de conciliar un poquito el uso intensivo de las calles por el tráfico, por coches y por vehículos también, con cierto tonelaje, en Aroche no caben camiones muy grandes, pero sí de cierto tonelaje, con lo que eso es el aspecto tradicional del empedrado. Entonces, en ese sentido, pues sí es cierto que reforzamos con una subbase de hormigón bastante consistente, sólida, y después reforzamos también el acabado del empedrado con cajones de adoquín, pero bueno, que es una de las señas de identidad de nuestras obras. Actualmente estamos renovando el empedrado, yo diría que, bueno, queremos nuestra intención hacerlo en el 100% de las calles de Aroche, pero ya tenemos renovado, bueno, yo diría de más del 50%. Esta actuación se está desarrollando con mano de obra local de forma organizada para que en el menor grado posible influya en la circulación de vecinos por la misma. A través de una gran programación, Corte Concepción disfrutará durante el fin de semana de la Feria del Libro, donde mayores y pequeños compartirán su pasión por la lectura. Corte Concepción celebra la duodécima edición de la Feria del Libro durante los días 22, 23 y 24 de abril, con una serie de actos concentrados en el centro social de la localidad. Entre ellos destaca una actividad muy singular, un sendero encuentado a la Cascada de los Molinos, acompañados por Irene Reina. Este año, pues el viernes, haremos una inauguración sobre las siete y media y contaremos con la presencia de Juan Cobón Wilkin, que nos va a presentar su libro El corazón de la tierra, así como plato fuerte para estrenar la jornada. Luego, el sábado por la mañana, tenemos un sendero encuentado de la mano de Irene Reina. Por la tarde, ese mismo sábado, tenemos un taller de libros reciclados con el fin de hacer unos erizos y unas manualidades. Luego, ese mismo día, a las siete, contaremos con Mario Rodríguez, que nos va a recitar, leer unos relatos sobre su obra El esfuerzo de nacer. Y por último, el sábado, a las ocho de la tarde, contaremos con la presentación de uno de nuestros paisanos, Daniel Soto Barranquero, que nos va a presentar su última obra que ha realizado junto con su mujer, con Salomé, que se llama Brevísimo Compedio de Cuentos Populares y Letrillas de Transmisión Oral en el Pueblo de Corte Concepción. Lecturas compartidas, talleres y presentaciones de libros completarán una programación amplia y variada de actividades para esta Feria del Libro de Corte Concepción. Para terminar, el domingo, contaremos con la presencia de la Biblioteca Trébol, que tendrá algunos que están allí en el Centro Social y demás, y tendremos la presentación de la obra de No mires atrás de María Jesús Duque, a la una y media, y luego por la tarde a las cinco y media, tendremos la presentación de Tres Sarmientos, de la mano de José Manuel García, y a continuación, el legado hospitalario de Guerra. El Ayuntamiento de Corte Concepción, a través de la Biblioteca Municipal, contribuye durante todo el año al fomento de la lectura, no solo a través de los libros, sino también en forma de talleres y manualidades para los más pequeños. En cuanto a la biblioteca, quiero destacar que no solo es un lugar de lectura y demás, aquí en la biblioteca contamos con muchas actividades, muchos talleres, nuestra técnica es muy emprendedora. Nosotros siempre pensamos en todos los rangos de edad, no queremos que se quiera nadie atrás, si no estamos con los infantiles, estamos con los adultos, con las personas mayores, nosotros fomentamos la lectura, creemos que es un valor muy importante, y entonces siempre hemos tenido que enfocar las actividades a todo el pueblo. Contamos con una biblioteca bastante amplia, de todo tipo de libros, e incluso si tú, por ejemplo, estás interesado en algún tipo de lectura, hablas con otra técnico, la técnica se preocupa de que esos libros lleguen. Desde el Ayuntamiento de Corte Concepción han invitado a vecinos y visitantes a compartir juntos la pasión por la lectura durante este fin de semana. Les contamos además las previsiones meteorológicas de cara a los próximos días en nuestra provincia. Mañana jueves contaremos con cielo nuboso en el noroeste provincial, cielos más despejados en el resto de la provincia. Además tendremos temperaturas que ocilarán entre los 4 grados de mínima y los 22 grados de máxima. Con respecto a la jornada del viernes, también con unas temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 5 grados, contaremos con cielo mucho más nuboso, además con probabilidad de lluvias y con tormentas en municipios serranos como Aroche y Aracena. Con respecto a la jornada del sábado, ya adentrándonos dentro del fin de semana, contaremos con intervalos nubosos y cielos cubiertos en toda la provincia, temperaturas que igualmente seguirán oscilando entre los 4 grados de mínima y los 20 grados de máxima. Esas mismas temperaturas continuarán también durante la jornada del domingo, un domingo en el que ya tenemos cielos poco despejados en todo el mapa provincial. Y hoy descubrimos cómo esta fotógrafa realiza sesiones de fotos de maternidad con temáticas subacuáticas. Lo descubrimos a través de este vídeo de cierre. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!